En el habanero barrio de El Vedado, en la confluencia de las calles 23 y 12, el mismo lugar en el que hace 57 años, Fidel Castro proclamó el carácter socialista de la revolución que triunfó en 1959. Se dieron siete representantes del gobierno cubano, del Partido Comunista, de la Unión de Jóvenes Comunistas y de diversas organizaciones oficialistas para conmemorar el 57º aniversario. En ese acto, presidido por la primera secretaria del Partido Comunista en La Habana y vicepresidenta del Consejo de Estado, Mercedes López ASEA, se rindió homenaje al fallecido Fidel Castro como líder de la revolución y de la victoria de Playa Girón, que Cuba exhibe como la primera derrota del imperialismo en América Latina. Durante la conmemoración, Maylin Alberti, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, expresó el compromiso de la organización con la continuidad de este sistema político en vísperas de la sesión en la que se producirá el relevo en la presidencia del país. La juventud cubana ratifica su compromiso con el partido, con Fidel, con Raúl, con el legado de Fidel de no defraudar jamás a nuestros mártires y ser fieles continuadores de sus ideas. Cuba abrirá el miércoles 18 su novena legislatura, con la constitución de la nueva Asamblea del Poder Popular, en una sesión que previsiblemente durará dos días y en la que Raúl Castro dejara la presidencia del país para cumplir con la limitación de mandatos decretada por él mismo. El favorito para suceder a Raúl Castro es el actual primer vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, de 57 años. Raúl Castro y Díaz-Canel acudieron este lunes al aeropuerto de La Habana para recibir a la delegación que representó a la sociedad civil en la isla en la octava cumbre de las Américas, celebrada en Lima. Los integrantes de esa delegación acudieron también al acto donde fueron homenajeados por los centenares de asistentes a la conmemoración.